Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría tal como soñé en mi triste vida de soledad Hoy que te encontré es para mí como una alborada que muestra mi ser con divina luz de amor y de fe fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar Eres para mí, soy para ti porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría tal como soñé en mi triste vida de soledad Hoy que te encontré es para mí como una alborada que muestra mi ser con divina luz de amor y de fe fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar de tu mirar de tu mirar Eres para mí, soy para ti porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Nadie podrá separar lo que Dios unió y a ti mí